Ay, 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 ay... Más información www.mesmerism.com El tratamiento, según los mayores, que ellos ya son prácticos, nos llevan a los hijos, a los familiares, tienen mucha experiencia, mucha práctica, nosotros también aprendemos, ellos es como un libro que tienen los estudiantes. Se puede poner en internet, pero solo la sabiduría no se puede, nosotros aprendemos practicando, o teoría no practicamos, por eso en la cabeza tenemos nuestro libro, nuestro saber, eso, lo que de los callavayas nosotros practicamos. Los callavayas viven más largo, la edad, porque se alimentan la comida natural, el estómago también limpian, lavan como la cara así, para mantener como una planta, si regamos la planta, si ponemos abono, también la planta crece bien, así también los mayores se mantienen. Gracias. 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 Gracias.